La selección peruana ya realizó su primer entrenamiento de cara a lo que va a ser este partido contra la selección de Chile El cuadro de Jorge Fosati ya se encuentra en Dallas y tras un gran recibimiento de la afición peruana Finalmente prepara con todo el equipo para poder hacer frente a una selección de Ricardo Gareca Que está entrenado también con muy buen ánimo y que espera hacerle un buen papel a la selección peruana Sabemos perfectamente que este partido va a ser muy difícil pero tampoco imposible Y precisamente el ánimo de sus jugadores que están dando el 100% en cada entrenamiento Puede ser la clave para sacar un resultado importante en las aspiraciones nacionales por mantenerse en la Copa América Y continuar también con este buen rendimiento que ha tenido la blanca y roja durante los últimos años Pues sabemos que Perú siempre en la Copa América termina levantando cabeza Y pasando por lo menos hasta la ronda de semifinales Precisamente con respecto a las dudas de la selección peruana y a los que pueda ser Chile en el partido del viernes Aldo Corzo salió a la prensa para comentar la situación del equipo nacional Mencionando que el equipo es un grupo realmente unido y es además de nuestra motivación para hacer un buen partido frente a Chile Sabemos que es un rival directo y la idea de este grupo es a pesar de todo avanzar a cuartos de final Si pienso también que Ricardo Gareca sabe tema de nosotros, también nosotros conocemos como actúa él Y por lo menos también tenemos ventaja Esto es lo que mencionó Aldo Corzo en la siguiente entrevista Tenemos un grupo muy unido así que eso creo que es nuestra mayor motivación Vamos a llegar bien, obviamente que todo proceso nuevo tiene un tiempo de adaptación que es normal Pero el grupo está bien como te digo Más allá del sistema todo creo que la actitud es buena y creo que eso nos va a ayudar mucho para lo que es el primer partido Sí, bueno, más allá de que está ahí el profe Gareca creo que pensaba más en Chile Sabemos que es un rival directo en el grupo donde nuestra idea es ganar Creo que era la idea para poder avanzar Así que como dije antes, tengo mucha ilusión Yo no lo escucho de ningún lado No sé lo que piensan, lo que dicen Si piensan que Ricardo Gareca sabe más que otras personas Bueno, se dan sus comentarios Pero nosotros pensamos en nosotros En lo que tenemos ahora Y como grupo todos, jugadores, comodos técnicos, dirigentes Yo lo conozco a Aldo Corzo bastante Es uno de sus fuertes Así que él ha llevado bien al jugador peruano Como te digo, hay un ambiente de armonía De positivismo Así que tenemos fe que nos ve bien El equipo ha ido de menos a más Creo que cada partido ha crecido con el sistema Siempre habrán cosas por este poscolar Siempre En cualquier formación o en lo que sea Así que bueno, como te digo, estamos en este proceso Para eso también es la Copa América Para eso Pero también tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un buen resultado Que al final también es importante para los objetivos de una selección El trofe es el que hace el equipo Obviamente yo quiero jugar Creo que es normal Miguel lo ha hecho muy bien Así que al toque solamente yo sé que lo va a hacer bien Hay que esperar nomás O jugar Ya será la selección de Jorge Pero creo que lo más importante es que la selección gane Mucho se habla con respecto de cuáles podrían ser los jugadores Por los cuales Posati podría intentar hacer daño a los chilenos Y es que los partidos amistosos no han dado una buena impresión O al menos algo que pueda hacer pensar que Perú puede hacer daño al cuadro de Gareca Uno de los jugadores los cuales se le criticó mucho por sus presentaciones fue Piero Quispe Quienes muchos calificaron como una excepción su presentación con la selección nacional En estos amistosos Sin embargo una voz autorizada del equipo peruano habló con respecto a Piero Y lo defendió de sus detractores César Cueto, ex jugador e ídolo de la selección nacional Dio su opinión con respecto al juego de Piero Quispe Y habló sobre también el equipo que lo acompaña Por las puras le pega Piero tiene que ser el 10 titular Juega muy bien Pero un solo jugador no lo puede hacer todo No le pueden pegar porque él juega realmente bien Él es titular y solamente le falta mejorar el juego a través de un 8 Que le venga ayudando en lo colectivo Así mencionó precisamente el poeta de la zurda Defendiendo sin dudas al jugador de los Pumas Quien no venía haciendo bien las cosas Pero es consciente de que Piero tiene mucho potencial para la selección peruana Además mencionó lo siguiente Él necesita un volante que se le acerque para alimentarlo con los pases Eso le ayudará muchísimo para que aparezca su mejor nivel Si es que un jugador como César Cueto menciona ello sobre Piero Quispe Es porque algo ha visto en el jugador peruano ¿Será que Piero necesita mejor compañía? ¿O es que también trata de tapar sus errores en el campo? Eso se los dejo a ustedes en los comentarios Otra información que salió precisamente con respecto a la selección nacional Es que habría una posible alineación para el partido de este viernes Información desde Diezpor mencionaría Cual podría ser el once que Fosati estaría tanteando para el partido contra Chile Con Pedro Galés en el arco Una de las pocas certezas que por ahí podemos afirmar Lo de Zambrano Lo de Callens Y además lo de Araujo Que aparenta meterse al once titular En el medio Wilder Cartagena Acompañado de Piero Quispe El interior por derecha Hay una nebulosa Podría ser Sergio Peña Podría ser tal vez Edison Flores Creo que esa zona todavía está por determinar Normalmente sería Andy Polo por derecha Por izquierda Marcos López Y adelante Gianluca Lapadula Y el otro nueve también Hay que esperar la definición Creo que todos esperamos que pueda ser Brian Reina Pero al no haber jugado Sigue siendo una incógnita Por esto que les menciono Fosati es un técnico al que no le gusta improvisar ni inventar Le gusta la seguridad de equipos que no cambian mucho Se deje cambiar uno o dos jugadores No más Y sin duda como mencionado aquí Brian Reina es una de las cuestiones Si es que llega o no llega a estar al 100% para este partido Sabemos que hace poco ha estado con un tema de una lesión Pero que ya regresó y ahora se encuentra entrenando con normalidad Con el equipo peruano Brian Reina sin duda ya dejó atrás sus molestias Y hay una gran posibilidad que juegue este partido Según el siguiente informe Y la selección peruana hay novedades Porque el equipo va a entrenar ya en Dallas Ayer recordemos que llegaron sobre la noche Estuvo Michael Zucker con toda la información Para Zona Mixta Para todos los programas Para Ángulo también salió Aquí estuvo con nosotros ya llegando al aeropuerto Haciendo el seguimiento Y hay una novedad importante en Perú Porque hay un jugador recuperado Que podría Y se lo vamos a preguntar al señor Zucker Cuando lo tengamos Ser titular el día viernes Y hablamos nada más y nada menos Que de Brian Reina Que ya dejó atrás las molestias Y que va a jugar seguramente el partido Te digo que va a jugar porque todos postulan a Flores Pero Fossati dijo algo muy cierto Salió de la boca del entrenador A dos días del partido con Paraguay Cuando Brian Reina Siente esa alarmita Como dijo Fossati Se enseñó una alarmita Dijo que lo iba a poner de titular Ese día junto a la padula Entonces creemos Que si ya está bien Brian Reina Podría tener la posibilidad De arrancar Algunos piensan que no Algunos piensan que Al salir de una molestia Todavía podría tener minutos Pero Tal parece que Reina Se postula como la principal opción Para ser el delantero mañana Me gusta que haya sido muy exacto A la hora de parafrasear A nuestro entrenador A don Jorge Fossati Sin embargo Si bien hay buenas nuevas También hay cuestiones Que podrían también bajar el ánimo De la selección peruana Y es que Jorge Fossati Dio una entrevista Mencionando que no tiene cierta confianza O al menos Es lo que al parecer Quiso decir Con respecto a los nuevos jugadores De la selección peruana Primero habló con respecto A su comparación con Ricardo Gareca Y por qué los hinchas Aún le guardan cierto cariño Él menciona lo siguiente Mientras el equipo Refiriéndose a la selección peruana No muestra Y más satisfacción De lo que fue La era Gareca Es lógico Que lo recuerden A él con cariño Eso es lo que mencionó También dijo lo siguiente No es el mejor momento De Cristian Cueva Pero su capacidad Está intacta Al igual que Paolo Guerrero El nono Resaltó Y alabó El nivel De ambos jugadores Pero cerró Su entrevista A radio La red de Argentina Con lo siguiente Y es que el nono dijo Hasta que los pibes No sean mejores Es que los veteranos No puedo sacarle ese lugar Ahí se refería claramente A Paolo Guerrero ¿Qué más es el veterano De esta selección? Cueva Que bueno ¿Veterano Cristian? No, pero ya son Pasados los 30 Creo que son Se refiere a eso No Carrillo No Carrillo Que todavía tiene algo Por dar Pero han bajado El rendimiento Ahora si te quieres Entrar mucho Al tema Y cuando se refería A los pibes Los pibes Son los Quispe Los Quispe Los Grimaldo Marcos López También me enteraría ¿O no? Bueno Marcos López Tiene cierta experiencia Yo creo a los que reciben Están entrando a la convocatoria Entonces Es cierto O sea Hasta cierto punto Lo que dice el técnico Puede ser cierto Porque Claro En las demás selecciones Tú por ejemplo Gareca dejó de convocar A dos elementos importantes Que son Vidal Y Medel Porque quizás Ha encontrado Algunas soluciones Algunas respuestas En esas posiciones Claro Es verdad Tienes que encontrar Digamos Que estos jugadores Jóvenes Dentro de lo que cae Puedan superar Pero no quiere decir Que tengan que ponerse La mochila tan rápido Para ustedes Señoras y señores ¿Cuáles deberían ser Los jugadores O por lo menos La idea de equipo Para este partido Contra Chile Basarnos en la experiencia O probar a la juventud Lo leemos en los comentarios Amigos Esto fue el video Del día de hoy Nos vemos en las próximas horas Con más información De la Copa América